...de las conferencias emergentes, un clásico ya en el colegio. Y en este caso, en esta edición de 2015, estarán con nosotros el estudio FRPO de Madrid, está Fernando Rodríguez con nosotros, el estudio Backpack de Sevilla y el estudio H-Arquitectes de Barcelona. Hoy comenzamos con el estudio FRPO, como decía, de Madrid. Está formado por Fernando Rodríguez y Pablo Oriol. Ellos fueron cofundadores de la oficina de arquitectura No Laster en el año 2005, que uno de los proyectos más reconocidos o más que tuvieron más proyección fue la Casa OS en Santander. Formaron ese estudio junto con más, un estudio más numeroso y en el año 2008, creo, ya fundan FRPO, que eran ya Fernando Rodríguez y Pablo Oriol. Bueno, como se puede ver en su página web, que os invito a que visitéis, ellos hablan de que su ámbito de actuación es from master plans to objects. Entonces, podéis ver cómo, digamos, ellos trabajan o su ámbito. Decía también Mies van der Rohe que el ámbito de trabajo, su ámbito de trabajo era del tirador a la ciudad. Pues, en este caso, yo creo que también lo veremos en la presentación. Ellos han trabajado desde exposiciones, viviendas unifamiliares, pabellones, edificios de vivienda colectiva, proyectos urbanos y, digamos, enfrentándose a todo tipo de escalas, programas y emplazamientos. Tienen obra, incluso tuvieron una obra en Zaragoza, una de arquitectura efímera, una exposición en el 2008 y ahora tienen también otra exposición en Argentina, yo creo, lo han tenido hace poco, la Bienal de Arquitectura Latinoamericana. Y, como decía, pues, digamos, se han enfrentado a todo tipo casi de funciones, programas y emplazamientos. Tienen, bueno, desde reformas de viviendas hasta proyectos de equipamientos y ordenaciones, digamos, de manzanas, ordenaciones urbanas. Han trabajado en España, pero también yo creo que nos van a presentar. Tienen trabajos en Suiza, en México, normalmente a través de concursos. Y, bueno, ya casi desde el principio, pues, su obra tuvo reconocimiento. Nos conocimos en Múnich en 2007 a propósito del premio Bawel, han estado seleccionados en la Bienal de Arquitectura. Luego, también, pues, a nivel de arquitectos jóvenes, pues, han tenido importantes reconocimientos internacionales. El Europe 40 Under 40, el premio Design Vanguard de la revista Arquitectura Record de Nueva York. Y lo más reciente, los reconocimientos más recientes, yo creo que son el premio Gise House Award, por la vivienda EMEO, que si hay aquí algún alumno, le hemos estudiado también aquí en construcción en la escuela. Y, recientemente, este mismo año, fueron nominados al premio Mies van der Rohe, con lo cual, bueno, es una trayectoria de unos arquitectos jóvenes muy reconocida desde el principio, ¿no? Y, sin más, porque tampoco tenemos mucho tiempo, también por logística, normalmente, bueno, Fernando estaba hoy con nosotros, que no sé si era el día que mejor le venía, pero se tiene que ir en el AVE a las 10 menos cuarto. Entonces, no nos ha hecho el favor de venir hoy, pero no puede haber un turno de preguntas como tal al final. Entonces, yo creo que, bueno, vamos a empezar ya la conferencia y si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión o algún tema que quiera ampliar, pues casi lo mejor es que en el momento no esperar al final, porque prácticamente va a tener que terminar la conferencia, ¿no? Y, sin más, os dejo con Fernando. Bueno, muchas gracias, Jaime. A ver, esto es, claro, hay una cuestión muy bonita para nosotros, para Pablo y para mí, que no ha podido venir hoy, estar aquí y que nos presente Jaime y que tú seas el que organice esto dentro del colegio con otra gente y tal. Y es que al final, pues, estábamos hablando ahora, ¿no? Que empezamos como a… o sea, nos conocimos cuando estábamos como comenzando y, bueno, y de alguna forma estamos con esta cuestión de ser más o menos emergentes, que en verdad nos gustaría ser un poquito menos emergentes y estar ya como más consolidados, ¿no?, a todos, terminar de emerger. Pero es muy bonito como venir aquí hoy y que tú me presentes y poder contaros estas cosas. Entonces, como el ciclo se llama obra reciente, pues, yo he traído una pequeña muestra de las cosas que cumplen esas dos condiciones, ¿no?, que son recientes y que están construidas. También porque la satisfacción como de poder tener cosas que terminan, ¿no?, que acaban como puestas en uso, pues, como bien sabréis todos, es muy grande. Y, bueno, y además coincide mucho como con el interés que tienes tú y que hablas con tus alumnos del proyecto desde lo constructivo, ¿no? Que es un poco lo que tiene que ver con lo que os voy a contar hoy. Entonces, voy a contaros como dos cosas distintas. Por un lado, tres proyectos pequeños que tienen una relación conceptual y también, como vemos en el título, un poco estructural o mecánica y que, de alguna manera, de una forma muy natural, cuentan el trabajo que hacemos en la oficina. Y luego veremos, os mostraré, la Casa M.O., que es un poquito anterior, pero, bueno, que es una obra que, como decía Jaime, pues, ha representado también como una pequeña consolidación de todo lo que hacemos en el Estudio Pablillo. Bueno, estas tres obritas de las que os voy a hablar son muy distintas, ¿no? Una es un pabellón, un pabellón no temporal, bastante permanente, pero, bueno, tiene un carácter pabellonario que es una cuestión que habla, pues, como de, fundamentalmente, de ser una estructura en la que puede contener como muchos usos, ¿no? Una exposición, esta exposición en Rosario, en Argentina, que ahora mismo está en Montevideo y que, dentro de poco, va a Ciudad de México, que tiene una relación con la arquitectura doble, ¿no?, porque está exponiendo arquitectura, porque es la exposición de la novena Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, pero, además, está construyendo un espacio de una forma que a nosotros nos parece que es bastante interesante. Y un proyecto pequeñito de vivienda en México, que tiene, además, una componente como también estructural y mecánica muy interesante, ¿no?, porque es un proyecto que nace como, pues, de unos sistemas industriales y, al final, acaba como construyendo una cuestión bastante local a partir de unos intereses, en principio, bastante alejados como del contexto. Bueno, el primer proyectito que os voy a mostrar es el pabellón San Lucas, que está en una zona arbolada como del noroeste de Madrid, en un pinar, ¿no?, en una condición así, suburbana, que hace que, bueno, que se… o sea, que hacía como muy fácil, o hacía más bien como muy difícil establecer unas relaciones contextuales claras, porque, bueno, no existía demasiado contexto, y lo que existía a nivel contextual, fundamentalmente, era como un bosque arbolado y una pequeña pradera con una piscina, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos a este proyecto de una forma muy interna, ¿no?, como el trabajo de la oficina. Intentamos sintetizar en el planteamiento cuestiones que nos tenían interesantes desde hace tiempo, ¿no?, como construir estructuras flexibles que tuvieran una expresión desde la mínima cantidad de arquitectura, una expresión alta, pero que fueran, a su vez, muy honestas, ¿no?, que tuvieran como un nivel de sofisticación compositiva y estética muy bajo. Y este pabellón, pues, nos permitió trabajar con estas cuestiones. El pabellón es una estructura en planta, es un cuadrado de 11 por 11, que es, curiosamente, como la mitad de la casa OS de Santander, ¿no?, y que guarda, además, similitudes en su planta, luego al final pondré una imagen para ver otras cuestiones y seguramente será fácil reconocerlos, que se sitúa debajo de un bosque de pinos, ¿no?, y al borde de una piscina, una piscina antigua, una piscina de los años 60, de estas con forma de riñón y como de un azul de estas que ya no se hacen. Y, bueno, el planteamiento era, como os decía, construir lo mínimo necesario para generar un espacio que estuviera cualificado frente al estar en la pradera del césped o estar debajo de los árboles y más bajo una sombrilla. Lo que planteamos fue una serie de test, ¿no?, de piezas estructurales de hormigón a base de pantallas y vigas de gran canto que construían un espacio muy comprimido, como veis en esa tira de secciones, ¿no?, apenas como a 2,10 metros del plano del suelo y que ordenaban, de alguna forma, como muy directa, el tránsito entre el bosque y la pradera, ¿no?, ordenaban una serie de bandas, una serie de 5 bandas que permitían ese tránsito entre el bosque y la pradera y que, bueno, estando como a 5 metros y medio de cada uno de ellos, que es el centro del pabellón, te permitía, de alguna forma, experimentar ambas situaciones, ¿no?, una cosa como muy normal. Algunas áreas se cubren con una lámina plegada, con una lámina acero plegada de 4 milímetros de espesor, también muy sencilla, que veréis ahora en la sección, y se construyen, además, dos pequeñas cajas de ladrillo que se pintan de blanco, que no se calefactan y que contienen los usos necesarios para que puedan tener lugar unos vestuarios, una cocina, una pequeña habitación de invitados, una serie de cosas así. El pabellón, a la derecha veis una foto del proceso de obra, claro, hay una cosa bonita en varias de las obras que os voy a enseñar, y es que la consecución o la ejecución de la estructura da una imagen del proyecto acabado casi como al 95%, ¿no? Esto probablemente tenga truco y no sea exactamente así como lo cuento, pero se parece bastante. O sea, nosotros teníamos intención de que la configuración de esa estructura, en su sección y en su detalle constructivo, pues fuera básicamente lo que ordenara ese espacio y lo que aportara como la imagen exterior y la expresión más tectónica del proyecto, si se quiere, ¿no? Entonces, al final, estas piezas de hormigón tienen un canto mínimo que están como, bueno, muy al límite del cumplimiento del CTE, muy al límite por debajo del cumplimiento del CTE, como tenían exactamente como 14 centímetros de espesor, un metro de canto y dos metros diez de altura, tenían las pantallas que lo sujetaban, ¿no? Toda la estructura tiene un canto constante y es una estructura que no es autoestable, o sea, es estable solamente en el momento en que se termina y se retiran los apeos, ¿no? Las piezas que ordenan ese espacio interior, que es simplemente un suelo con una tabla de madera para exteriores en el que están marcadas las líneas de cimentación, son unas piezas de ladrillo blanco, como os decía, muy sencillas, que no llegan a tocar el techo y que se rematan con unos policarbonatos, ¿no? Y con unos perfiles metálicos en U, bueno, que permitían como un encuentro muy directo con el espacio que quedaba entre estas bandas. Aquí podéis ver, ¿no?, como casi el, perdón, el, bueno, esta condición como de obra terminada en el momento que se desencofra y se coloca como el muro de ladrillo y se pinta de blanco, ¿no? Las piezas de metal, que en verdad no es una chapa plegada, son unas vigas, unas pequeñas vigas plegadas, venían una a una y se ven solapando una encima de otra y construyendo esta especie como de techo rugoso que genera una vibración en esos interiores por el rebote de la luz que era bonita. Encima de esa chapa plegada o esas vigas hechas a base de chapas plegadas se colocaba el tablero de encofrar, que había mucho porque se había encofrado mucho, y una impermeabilización muy sencilla de la mina de poliuretano. Aquí veis la planta, aquí veis la planta de la pieza, que como veis es una cosa extremadamente sencilla, algunos agujeros en relación con algunas de las pantallas que servían como para dejar crecer la vegetación y también para que la recogida de aguas fue directamente al terreno, ¿no?, en la medida en la que las bajantes, aquí no lo veis porque están justo del otro lado, porque las bajantes discurren a lo largo de esas pantallas. Esta planta, bueno, pues tiene una cosa muy particular dentro del trabajo que hacemos en el estudio y es que conforma una especie como de campo, ordena dentro de una plantilla muy sencilla una serie de relaciones de una forma no demasiado controlada, pero estableciendo de alguna forma una especie de tablero de juego, ¿no? Este tipo de situaciones que también tienen que ver, son extremadamente estructuralistas en su conceptualización, pero también, como os decía, estructurales en su materialización, es la que estaba presente en el trabajo que hicimos para la exposición de la Novena Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Rosario. Se inauguró en Rosario en el año 2014 y, bueno, luego es una exposición, como sabéis, es una exposición itinerante, como la Bienal Española, o sea, las exposiciones, las Bienales Españolas son en los años pares, o sea, impares, perdón, y las Latinoamericanas son en los años, bueno, no sé cómo es, pero hay, o sea, son cada dos años, pero son Bienales, ¿no? Y entonces, entre que se inaugura una y se inaugura la otra, lo que sucede es que está itinerando con bastante éxito las exposiciones, ¿no? Porque tienen una, o sea, es decir, las Bienales son, además de para reconocer el trabajo de los arquitectos, tienen un carácter muy importante de divulgación, ¿no? Es como la herramienta más, una de las herramientas más importantes que tiene el Ministerio de Educación y Cultura, no sé cuál, es poner la Dirección General de Arquitectura para la difusión de la arquitectura, ¿no? La española y también la iberoamericana. Bueno, es decir, la exposición se concibe, por tanto, como algo que va a suceder en un lugar concreto, que tiene unas características determinadas, que son unos galpones, unas naves como de principios del siglo XX, de ladrillo en las orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, en el antiguo puerto de la ciudad de Rosario, pero, por otro lado, tiene que ser también algo que pueda ser embalado y que pueda ser trasladado a otros lugares y que pueda configurar también, o que no pierda nada de su espacialidad ni, por supuesto, de su condición expositiva, pero también, de una forma muy importante en este caso, de su capacidad como de ordenar o generar un espacio. Cuando Paco Burgos y Génez Garrido, que eran los comisarios de esta exposición, o sea, de la Bienal, de esta novena Bienal de Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, nos sugieren la posibilidad de diseñar la exposición, bueno, pues iniciamos una serie de conversaciones con ellos acerca de la temática de la Bienal de este año, que tenía por título Nuevas Geografías, y acerca también de las cuestiones fundamentales que podían tener que ver con el hecho de exponer arquitectura. Estábamos hablando antes, Jaime y yo, de varias exposiciones que están sucediendo en Madrid, ahora muy interesantes y tal. Bueno, claro, exponer la obra de un arquitecto como que la Academia ya reconoce, como que forma parte de la historia de la arquitectura, tiene el valor como de poder construir un universo completo en torno a su figura y poder reunir una serie de documentos en un espacio y que sean visitables. Bueno, cuando lo que haces es, o cuando lo que tienes que hacer es exponer 20 obras que se supone que son representativas de un panorama común, que tiene luego en el fondo poquito de común, ¿no?, que es el iberoamericano, que al final es tan amplio que es muy difícil entenderlo verdaderamente como más o menos homogéneo, la primera pregunta que nos surgía es, ¿qué podemos hacer nosotros con la exposición que haga del evento expositivo algo que sea realmente interesante? O sea, que sea más interesante visitar la exposición que comprarte el catálogo, que ya expone las obras de una forma excelente, y que pueda de alguna forma construir una experiencia distinta de esta comunidad tan heterogénea como es la iberoamericana en términos arquitectónicos. Entonces, bueno, hablamos mucho de lo geográfico, de los exploradores, de las colecciones, de esta cuestión como humboldtiana de ir a un sitio durante muchos años y recoger cosas y ponerlas juntas, y que en el momento en que las pones juntas construyen como estas mariposas, ¿no?, construyen de repente una especie como de universo distinto por el hecho de representar algo diverso, pero a la vez de estar hablando de algo que, bueno, pues que tiene como cierta similitud. Y hablamos también, por supuesto, de la condición de itinerante que tenía que tener esta exposición, ¿no? Y dentro de esta condición itinerante de esta historia maravillosa como de los relatos, de la conformación como de la nueva modernidad iberoamericana a través de los viajes que se producen generados por las dos guerras europeas, bueno, desde Europa hasta América, que hay un montón de arquitectos. Bueno, con estas tres cuestiones que llamamos geografías, colecciones y contenedores, pues empezamos a construir la planta de esta exposición, ¿no? Pensando en que debía ser algo que tuviera como un cierto nivel de control arquitectónico, o sea, debía ser algo muy arquitectónico, pero que fuera capaz también de generar en torno a sí una experiencia distinta cuando se pusiera en carga, ¿no?, cuando se abriera. Entonces, después de una serie de cuestiones, ¿no?, y de probar con muchas cosas, decidimos construir estos nueve baúles, nueve baúles que tienen unas dimensiones generosas, es verdad que son 2,30 por 95, que son unas piezas que a la vez son expositores y son contenedores. Eso no tampoco es nada como hiper, extremadamente novedoso, o sea, hay muchas cosas que se han construido de esta forma, pero quizás en este caso lo novedoso en el diseño de las piezas tuvo que ver con el presupuesto extremadamente ajustado del que disponíamos por parte del Consejo Superior de Arquitectos del Colegio de Arquitectos de España y por la presencia que nosotros queríamos que tuvieran estos objetos para ser capaces de llenar un espacio como el galpón, ¿no? Esta es una de las primeras imágenes que construimos para mostrárselas como a los comisarios y a los responsables del ministerio, de estos baúles, como que nos imaginábamos que llegaban en río, luego llegaron en camión, pero bueno, uno se imagina siempre como que las cosas pasan así, como que llegan en río por el río Paraná, como unas grandes barcazas desde Buenos Aires, que fue donde se construyeron, y que se comenzaban a habitar uno de estos galpones, ¿no?, el primero que veis en esta imagen. Esta es la planta del espacio donde se dispuso la exposición. Nosotros estuvimos a cargo del diseño de los objetos expositivos y también del espacio expositivo, que resolvimos de una forma muy sencilla, extremadamente sencilla, con unas cortinas negras, un suelo como para construir la entrada, y unas letras que habéis visto al principio que construimos en tubo de acero y pintamos como del color de esta bienal, que era un verde fluorescente. Esta es la disposición que se eligió, junto con un esquema de iluminación, para la primera puesta en carga o inauguración de la exposición en el galpón. Luego se ha, no he tenido ninguna foto, pero cuando se ha expuesto, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Montevideo, se ha dispuesto de otra forma, porque estas piezas tienen esa condición de que pueden ser ordenadas de distinta manera. Esta es una foto de la llegada de estos baúles cuando ocuparon como una posición previa a la que ocuparían finalmente, y del espacio minutos antes de ser inaugurado, ya con los baúles al fondo desplegados, que ahora veremos, y esta especie como de antesala, que está fundamentalmente presidida por estas letras, que se quedaron así, así colocaron y así se quedaron, que hablaban de que lo que te ibas a encontrar era la exposición de la novena bienal. Estas piezas, que tenían un peso considerable, nos interesaba mucho que tuvieran una capacidad como de... Pensábamos en esas mariposas y en esas luciérnagas cuando van como pum, y se pegan como a las cosas luminosas y se dan contra las lámparas. Entonces tenían que ser muy oscuras por fuera, de hecho estaban pintadas de negro y eran como muy resistentes en ese sentido, y extremadamente luminosas por dentro. Todas ellas contienen en su interior las patas sobre las que se asientan, que las dejaban como un pelín inclinadas hacia atrás, ligeramente, hablando también de esta condición un poco como de pequeño bichito. Contenían también las luminarias que se sostenían con esos mástiles y que simplemente necesitaban ser conectadas. Veis en la pieza central que sale un cable del techo, llega al suelo y pum, y se engancha por debajo. Los baúles tenían dos partes. Una parte expositiva pura, que eran esto que llamábamos como los murales, que son las partes superiores de las cajas, y otra parte como más interactiva, que estaba formada por una serie de objetos, que también nos parecía muy interesante. Si hubiéramos podido, que lo intentamos, pero fue un poco complicado tener como objetos distintos que fueran importantes para hablar de cada una de las obras, pues era interesante que se pudieran tocar. Al final lo que construimos fueron unos grandes murales, nueve murales que ponían en relación las treinta obras, sí, que ponían en relación las treinta obras, a partir de ciertos temas. Cada uno de esos murales iba acompañado, además, por una lectura secundaria que se disponía en la mesa, lo llamamos el mural y la mesa, que es la parte horizontal del baúl, que contenía, como en una tienda de discos, una serie de tarjetones con información adicional que podías coger y que te ayudaba como a leer y a poner en relación las obras en función de todas estas variables. Esto, bueno, pues tenía mucho que ver también, esta es una imagen que eligieron Ginés Garrido y Paco Burgos, los comisarios, para ilustrar el periódico de la exposición, que era una imagen que hablaba mucho de estas cuestiones, de construir colecciones y de hablar de lo geográfico a partir de la disposición, en una matriz sencilla de elementos que han venido como de sitios distintos o del mismo sitio y que, de alguna forma, representan un universo distinto a aquel del que provienen. Entonces, bueno, los paneles se ordenaban, como veis, como hablando de las treinta obras en sus contextos, las treinta obras en... perdón, estas son las treinta obras como en su relación con el contexto urbano, las treinta obras a nivel cartográfico, planos a la misma escala de las treinta localizaciones. Las treinta plantas dispuestas a la misma escala y orientadas hacia el norte y acompañadas como de información económica que ponían en relación esos círculos que veis ahí, pues eran como unos datos que hablaban de cuánto había costado cada una de las obras y poner en relación como esos datos con su tamaño y con su geometría, pues resultaba muy interesante, ¿no? Y pues veías, por ejemplo, que las obras españoles eran siempre como las más caras de todas, ¿no? Son las de los círculos que están como en el medio. Ya veis el auditorio de José Selgas y de Lucia Cano que, joder, pues había costado un pastón por metro cuadrado o unas viviendas sociales de Vázquez con suegra y las comparabas con las cosas que construían en Paraguay o en Bolivia y, bueno, pues iban construyendo todas ellas un discurso que tenía como lecturas muy interesantes, ¿no? O este mural que llamamos escenas en el que, curiosamente, fuimos capaces de encontrar en la documentación presentada a concurso de las 30 obras, en todas ellas había una foto como con un punto de vista frontal, ¿no? Un poco perfectamente simétrica y que parecían como escenarios de teatro y que nos parecían que mostraban como unas situaciones muy bonitas. O estas axonometrías, también a la misma escala, que hablaban del volumen, más allá de la planta, como del volumen ocupado y del tiempo que se había tardado en construir o las secciones, ¿no? Que hablaban retomando todo este trabajo sobre la importancia de la sección para hablar del interior que venía como de la Bienal Interior de Venecia que comisario Iñaki Avalos pues la puesta en relación de todas las secciones con los datos más relacionados con el confort o las propias tecnologías o las técnicas como llamábamos este mural en el que, bueno, se mostraban los alzados y los detalles constructivos digamos que el detalle del despiece del alzado y una foto del alzado desde el proyecto de ejecución hasta la obra construida buscando todas las similitudes que la construcción permitía en términos compositivos en términos estructurales en términos matéricos, ¿no? Esta es una imagen de una de las mesas con estos objetos, con los libros con los tarjetones uno de los baúles y la exposición puesta en carga había una cosa bonita aparte de, bueno, de la capacidad que tenían estos objetos por su escala como de construir un espacio pero había una cosa bonita que tenía que ver con la condición de estos objetos no tanto como de estructuras como el pabellón pero sí de mecanismos, ¿no? de piezas que tenían que abrirse que tenían que desmontarse que tenían que estar contenidas todas ellas como en un cajón fácilmente transportable pero que luego tuvieran una cierta expresividad, ¿no? siempre dentro de una contención que nos parecía importante que para que la pieza no restara importancia a aquello que estaba exponiendo pero que permitiera también una cierta expresividad, ¿no? que al final se conseguía pues con estas pequeñas patas y con la extensión de la tapa para la formación de los murales mediante una de las piezas suplementarias con la que se cerraba la caja aquí podéis ver uno de los planos del proyecto que se mandó a Buenos Aires para construir la pieza abajo a la izquierda como si fuera un planito de Ikea ¿no? pues el baúl cuando se abre que es lo que te encuentras como te encuentras las patas un monitor porque todas ellas tenían como un monitor de televisión donde iban como en bucle unos vídeos que habían grabado que habían grabado los arquitectos y nos habían enviado con los edificios en uso los tarjetones que se guardaban y se colocaban también dentro de ese baúl y la mesa desplegada ¿no? la imagen de la mesa desplegada o el de la construcción misma de la pieza también muy sencilla como con un tablero marino contrachapao que estaba simplemente pintado de negro y barnizado estos dibujos estos dibujos de aquí ¿no? que hablan como del objeto como estructura espacial ¿no? que es capaz acompañado de otros objetos de construir un espacio pero que como objeto particular o sea como objeto individual requiere como de una cierta mecanización de una cierta como entendimiento de cuál es el proceso por el que se va a construir pero como el que se va a desplegar guarda relación con el tercer proyecto que os quería que os quería contar que es unas unas viviendas industrializadas y ahora hablamos un poco de esto de la industrialización que construimos en en Puebla en 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 México como a 120 kilómetros del Distrito Federal una ciudad la cuarta ciudad más importante de de México ¿no? y que tienen son también unos objetos como como arquitectura son unas piezas muy sencillas extremadamente sencillas y que en verdad tienen como toda su potencia o todo su todo su interés proyectual lo tienen en los procesos constructivos en el diseño de su estructura y en su rotundidad volumétrica Puebla es es una ciudad muy grande es claro dentro de la República Mexicana no es una ciudad como que se conozca fuera porque el Distrito Federal pues tiene 20 millones de habitantes Puebla tiene 3 millones de habitantes es una ciudad muy grande en términos europeos pero bueno pues dentro de los contextos iberoamericanos que ya conocemos todos es una ciudad de tamaño medio ¿no? es como una capital de provincias pero tiene la suerte de que está muy cerca del Distrito Federal entonces hay muchos problemas que no tiene y tiene mucho interés como para una clase media creciente bueno que se instala en la ciudad viniendo de muchos lugares de la República y que y que requiere como de una permanente suburbanización del territorio ¿no? como veis en este plano donde está rotulada el nombre de la ciudad es el centro histórico y prácticamente todo lo demás son espacios suburbanos ¿no? es una ciudad muy poco densa y fundamentalmente dispersa entonces en una gran área de desarrollo suburbano que son esto que se llaman las lomas de Angelópolis hacia los volcanes el Distrito Federal y la ciudad de Puebla están separados por los dos volcanes por el Popocayatepetl y el Estasíhuatl que son los dos volcanes grandotes que uno ve cuando viaja a México en el camino hacia los volcanes ¿no? se empezó a construir en los años 80 una especie como de segunda ciudad con seguridad privada con diseño urbano privado en el que las cosas son como un poco distintas ¿no? de cómo son en la ciudad más o menos real tiene bueno se podría hablar mucho sobre este lugar sobre Lomas de Angelópolis y entonces unos clientes que habían sido clientes nuestros por otras razones mexicanos con los que no habíamos conseguido terminar un proyecto de vivienda ni familiar que nos habían encargado bueno de repente compran una fábrica de autobuses en Puebla y construyen autobuses fabrican autobuses siguen fabricando autobuses y fabrican bastantes autobuses además y entonces bueno pues una gente inquieta que se dedica al mundo de los negocios y están como bastante interesados por el diseño se les ocurre pensar ¿no? y dentro de esta cosa como de esta especie de fiebre que seguro que habéis notado todos de lo industrializado es como súper interesante y lo industrializado y lo prefabricado es como la solución a todos nuestros problemas ¿no? que es una cosa que ha pasado como en los últimos años y que es una cuestión un poco extraña les da por pensar que que bueno que quizás hay un mercado interesante en la prefabricación ellos hablan de prefabricación de vivienda para clase media entonces bueno nos ponemos a hablar con ellos nosotros teníamos la experiencia de la casa de M.O. que a ellos les llamó la atención desde ese punto de vista que en verdad no es una vivienda prefabricada es una vivienda que tiene un porcentaje alto de industrialización en sus sistemas constructivos como os contaré luego y bueno nosotros ya habíamos llegado como a un punto en el que nuestra experiencia con la prefabricación nos había llevado a la conclusión que por otro lado había sacado otra gente muy importante ya en los años 50 en los años 60 de que en verdad lo interesante no es tanto la prefabricación que es muy limitada como la industrialización que es algo que sucede casi sin nombre y que está presente en la mayor parte de los procesos constructivos en mayor o menor medida bueno nuestro trabajo en Puebla dio como resultado la construcción de un primer prototipo que no he traído aquí creo que luego creo que hay un dibujo donde se muestra y después del afinado sobre ese primer prototipo sobre el que digamos que las labores de construcción y de dirección de obra fueron tomadas un pelín a la ligera por parte de la contrata local hubo como un segundo intento en el que se llegaron a construir unas piezas bastante bastante satisfactorias desde nuestro punto de vista como como acabados ¿no? unas viviendas como se decía extremadamente sencillas en las que los huecos se resolvían siempre de suelo a techo para evitar hacer particiones interiores y en las que se construía un espacio bueno pues muy sencillo en su partición y en su expresión volumétrica nosotros había una cuestión por otro lado y es que digamos como la experiencia local de la construcción de viviendas que es una experiencia muy grande porque se construye en México en toda la República Mexicana se construyen muchísimas viviendas al año y se construyen cosas que están bastante bien como probablemente sabréis entonces digamos que impostar unos sistemas que vienen del mundo de la industria en unos terrenos ¿no? en un terreno como a nivel en el sentido más conceptual del término como en un ámbito en el que la construcción húmeda la construcción como con ladrillo o con piedra o con adobe o con cemento o con hormigón está muy arraigada a la idea que se tiene de vivienda tenía un punto bastante complicado ¿no? y aparte a nosotros nos parecía que hubiera o sea que bueno que nos ponía una situación un poquito ingenua y quizás hasta un poquito pues poco inteligente de cara a lo que podía estar sucediendo en el lugar entonces decidimos que habría que construir una primera una primera fase de la obra que tenía que ser un muro de hormigón un muro de tapial del que hacen allí que es un hormigón mixto en el que se en realidad ellos lo llaman como un muro de castillitos que está hecho como de piezas de ladrillo y piezas de hormigón armado que luego se cosen en todas ellas mediante redondos más finos de lo normal y forma una estructura que está como digamos que aprobada a nivel de cálculo estructural para la resistencia sísmica que es como lo más complejo en estos lugares entonces esto nos permitía también pensábamos claro debido a que los lotes las parcelas en estos lugares son muy estrechas que las luces que podemos salvar y que podemos transportar con estos sistemas industrializados que finalmente fueron prefabricados prácticamente coincidían con el hecho de las parcelas si además conseguíamos construir una primera pieza digamos como de obra gruesa en hormigón eso nos permitía multiplicar por dos colocando sobre esa pieza unas piezas prefabricadas multiplicar por dos el espacio que obtenías a partir del que construías en fábrica entonces la planta baja se ordenaba construyendo un pequeño módulo que llamábamos módulo técnico que contenía como la pieza tecnificada de la cocina y un pequeño cuarto de baño y las calderas que se llegaba y se colocaba y se conectaba al lugar a esa solera que se dejaba como de hormigón pulido una serie de planos de fachada que aquí aparecen retranqueados pero que al final se resolvieron todos como con un plano de vidrio hacia el patio trasero y una celosía de madera con un vidrio detrás hacia el espacio de entrada delantero una escalera y una serie de módulos cinco módulos que configuraban espacios o bueno unos espacios dobles o unos espacios sencillos que es el espacio central además añadíamos como parte que nos parecía interesante del proyecto un módulo de cubierta que permitía el uso de esa cubierta de una forma especial que digamos que era algo como que no era muy habitual a nivel de mercado en las viviendas que se estaban haciendo allí pero que nosotros el haber reducido por la mitad digamos la superficie construida respecto a la superficie obtenida para uso nos permitía pues invertir algo de dinero en la construcción de ese rooftop final bueno después de un trabajo de múltiples configuraciones como para poder trabajar como en las posibilidades que tenía de singularización un sistema tan limitado hicimos esta segunda obra con estas tres piezas que luego se convirtieron al final en un proyecto de 20 viviendas que estaba como terminándose bueno la en realidad hay una parte muy interesante luego vuelvo a esa imagen de todo esto que tiene que ver con la construcción estas piezas estos módulos de 2,60 por 2,60 de ancho o 2,44 de ancho por 2 o sea por 3,01 de alto y por casi 6 metros de longitud se construyeron con una perfilería de pues yo quiero recordar que eran como de de pulgada y media y dos pulgadas que son dos pulgadas son 5 centímetros tres pulgadas son 7 centímetros y medio son extremadamente la estructura con la que se construyeron es extremadamente delgada o sea esa estructura que veis en la imagen de la derecha las las diagonales de estas cerchas son efectivamente unos perfiles bueno pues que no llegaban como a 3 centímetros de lado ¿no? un cuadradillo de 3 centímetros de lado entonces son unas piezas muy ligeras esto estaba en relación directa por supuesto con la como con la técnica de la que ellos disponían ¿no? y la que controlaban mejor que era la técnica de la fabricación de autobuses que hacían en perfil de aluminio y que nosotros replicamos de alguna forma en perfilería de acero el resto se construía con unos tableros de de madera laminada de plywood de también como de pulgada o pulgada y media un aislamiento muy sencillo y luego toda la construcción esta como con los sistemas de Georgia Pacific que es la gran empresa norteamericana de de distribución y fabricación de elementos de cartón yeso como los casinos de Las Vegas están construidos así como con esta especie de placas de Georgia Pacific con la que puedes hacer lo que quieras una voluta veneciana y luego lo que haces es que la enfoscas porque aguantan con cualquier tipo de revestimiento y son extremamente rápidos de construir o sea digamos que es un montaje pues es el equivalente al cartón yeso pero con unas prestaciones para el exterior fabulosas entonces la la construcción era muy sencilla la perfilería interior era la perfilería de de pladur que se hacía coincidir exactamente con la modulación de 0.66 de las cerchas lo cual facilitaba que el propio armazón de acero pudiera ser ya el soporte con algunos suplementos en perfilería de aluminio específica para el cartón yeso pudiera ser ya el soporte como de toda la tabiquería entonces llegaban allí y lo único que tenían que hacer en el interior era empezar a atornillar paneles bueno esto lo podéis ver yo creo en las imágenes en las que se muestran los módulos cuando llegan al lugar y los módulos digamos que la última imagen se muestra como la última fase de colocación de las piezas y en estas otras imágenes lo que se ven es todo el tablero con el que se forran las fachadas para darle continuidad y darle estanqueidad bueno al final este sistema lo que fue una experiencia muy bonita porque lo que nos permitió fue construir de una forma muy directa un espacio doméstico distinto a partir de las condiciones constructivas digamos que frente a unas viviendas más compartimentadas más pesadas más de ladrillo y de hormigón este sistema nos permitía trabajar como con unos niveles de transparencia muy altos que además en estas especies como de ciudades controladas y absolutamente privadas pues no planteaban ningún tipo de problema bueno ahí es una pena con esta foto si hubiera más fotos se vería probablemente el Popocatépetl que es un volcán muy bonito a la derecha pero veis que las piezas son pues bueno de alguna manera como todo lo que hacemos todos pues tiene que ver con las cosas que nos interesan como con la rotundidad volumétrica y con la expresividad a través de cuestiones que no tienen que ver tanto como con con el desarrollo compositivo bueno la otra parte de la charla que luego veréis pues que todo habla un poco de lo mismo pero bueno yo por un lado quería contaros esta cuestión como de los artefactos de las estructuras y los mecanismos porque es una cosa sobre la que estamos ahora trabajando de forma explícita pero bueno no quería tampoco irme sin mostraros la casa de Emeo que es probablemente pues la obra que más nos han publicado en los últimos años y que ha sido premiada y que es la que ha estado nominada a los premios Mies van der Rohe pero de una forma en la que bueno en la que podamos también confrontarla como con esto para ver que las cosas al final forman parte pues de desde lo particular acaban formando parte como de una serie de cosas de intereses que tienes en tu cabeza que empiezas a tener en tu cabeza en la escuela ya y que vas acumulando y que cuando menos te lo esperas pues aparecen incluso aparecen de una forma muy distinta a la izquierda veis un dibujo una axonometría de la casa OS como decía Gémez un proyecto del año 2006 2007 y a la derecha veis un proyecto de la casa MO están cambiados los rótulos claro al final de lo que os voy a contar os diré porque nos gusta como mostrarlas juntas y es que en el fondo nosotros pensamos que las dos son el mismo proyecto y que lo único que ha sucedido es que en los años que las separaron que fueron como 5, 6, 7 años pues lo que pasó es que el mismo proyecto en dos contextos distintos y en dos momentos determinados del tiempo se materializó de maneras completamente distintas materializarse a nivel matérico o sea como con los materiales que se usaron pero también a nivel de configuración volumétrica pero en el fondo el proyecto es de alguna forma el mismo bueno la casa MO se sitúa en un pinar cercano al pinar donde está el pabellón San Lucas el que os mostré al principio y digamos que debe como todo lo que es a esta condición como de estar en el límite entre un pinar y un gran claro la parcela que los dueños habían comprado estaba como dividida en dos por un lado tenía este gran claro que veis como al norte que era el lugar que en principio se elegía para construir la casa y donde hicimos las primeras aproximaciones de proyecto y luego un pinar que estaba protegido y que debía además permanecer como parte del patrimonio natural de todos estos montes del oeste de Madrid esto fue un proyecto muy largo extremadamente largo después de mucho trabajar de proyectos afortunadamente no tenían mucha prisa los dueños entonces nos permitió trabajar con un montón de cuestiones y llegó un momento en que nos dimos cuenta que lo interesante verdaderamente era habitar el espacio que había entre los dos lugares o sea colocarse debajo de los árboles mirando al claro y hacer que la casa fuera una expresión de algún modo de lo que suponía ese pinar es decir que cualquier objeto arquitectónico de los que os he mostrado cualquiera que os podáis imaginar o que hayáis diseñado cualquiera de vosotros podría estar en ese lugar en ese claro no sé yo pienso en los proyectos de casas que más me interesan y que más aprecio y todos podrían estar ahí y funcionar bastante bien o ser unas casas maravillosas pero bueno aquí había una condición que decíamos joder habrá que explorar esto porque aquí hay una cuestión como de colocarte en el claro y tener los pinos ahí pero dices ¿cuántas veces uno podrá entender lo que supone como como le pasó a Hudson en Mallorca construir como en ese límite y en esta condición entonces dijimos oye pues entendamos que verdaderamente lo que tenemos que averiguar es en qué lugar de este espacio bajo los pinos han de suceder como las funciones que nos están pidiendo que son como las básicas o sea dormitorios, baños salones, comedores cocinas y trasteros y estudios o sea un programa habitual entendamos cómo deben disponerse esas funciones en este lugar y pensemos también que hay unos espacios estos espacios que como en el pabellón del principio o en la exposición que se configuran cuando se ponen en uso o sea que no tienen un uso determinado y que son inciertos de alguna forma y pensemos que esos espacios pues son los que al final hacen de todo esto que es una ocupación dispersa una pieza completa entonces bueno hicimos efectivamente eso muchas versiones hasta que llegamos con variaciones absolutamente imperceptibles algunas hasta que llegamos como a esta versión que creo que llamamos la versión 14 pero que en verdad probablemente es posterior entonces bueno mediante un trabajo al principio muy divertido y luego un pelín más farragoso como de de juego en el sentido literal de la palabra y de combinatoria de todas las situaciones posibles que debían darse teniendo en cuenta orientaciones vistas relación con otros vecinos lo que debía estar más alto lo que debía estar más bajo bueno llegamos como a esta configuración que veis aquí entonces bueno la casa tenía que respetar esta condición como de grupo de piezas independientes en su digamos en su topología espacial el orden espacial tenía que ser claro no podíamos simplemente como construir una forma caprichosa que pudiéramos justificar de una forma como farragosamente académica pero que luego no tuviera ninguna repercusión en la forma de vivir ese espacio entonces al final lo que decidimos es que íbamos a construir esos cajones y que el espacio entre medias tenía que pues que ser un espacio suficientemente similar al de los cajones pero que se tendría que manifestar físicamente la diferencia entre unos y otros después de trabajar pensando en que podíamos hacer esto mediante los suelos como construyendo distintas alfombras construyendo distintas superficies digamos que al final pensamos que la domesticidad del proyecto esto no es un centro cultural ni un museo pues nos daba tenía que llevarnos como una solución un poquito más sencilla y lo que pensamos que era muy claro era trabajar con los umbrales es decir materializar en todas las cajas sus límites superiores en el plano del techo entonces eso nos llevó irremediablemente a pensar que la estructura de todo esto no podía ser una estructura de pilares como fue en un momento dado y tenía que ser una estructura de muros una estructura de pantallas de forma más o menos azarosa en el tiempo bueno luego os cuento eso pero de forma más o menos azarosa en el tiempo además dimos con un sistema de madera contralaminada ¿no? un sistema de construcción que bueno aquí en España todavía no ahora ya lo usamos más nosotros lo hemos usado mucho y se usa bastante y en ese momento estaban trabajando con varios arquitectos en varias obras pero todavía no era un sistema que había penetrado excesivamente en el mercado que es un sistema como de madera contralaminada de paneles de madera contralaminada cortados por control numérico que permitía paneles estructurales de madera contralaminada que por el proceso de industrialización por el que se generaban que era efectivamente por un control numérico láser permitía como construir geometrías complejas atendiendo como una digamos como un control bastante alto de bueno pues de los distintos ángulos que generaba una planta como esta los encuentros entre las piezas que ya os podéis imaginar que son como el sitio donde iríamos o sea yo si esto fuera un fin de carrera pues iría como a poner el dedo en esos sitios y a ver como están resueltos pues nos llevó a pensar que teníamos que dar con un sistema sencillo que nos permitiera desarrollar de una forma fácil la ejecución de esta casa estos paneles de madera contralaminados por su condición de ser planos y de ser cortados de una forma muy precisa casi como si fuera joyería pues permitía simplemente hacer un diseño de la estructura con un control geométrico razonable construir el modelo en 3D hacer unos planos de corte y mandarlos y esos planos pues llegaron a como ahora os enseñaron unas imágenes de la construcción en un momento dado a la obra y configuraron la estructura de la casa y con ello configuraron la casa entera al final como veis aquí veis esta historia de los dinteles esta especie como de espacios complejos que se empiezan a generar a partir de situaciones muy sencillas como son rectángulos puros que se ponen unos cerca de otros y que se articulan a partir de estos espacios que en este caso este espacio en sombra intermedio que aparecían en la planta como espacios más irregulares y que en verdad no son sino los espacios que quedan entre las cajas más definidas claro la potencia del panel contralaminado cuando apareció en el proyecto esto en principio en proyecto todo iba forrado luego como de un trasdosado de pladur pero la condición como de aislamiento puro de la madera y y el sistema de ejecución que permitía como llevar todas las instalaciones de la casa por fuera porque la madera lo que digamos que es extremadamente aislante esta madera pero requiere ser protegida al exterior entonces como requiere ser protegida la opción más inmediata era llevar todas las instalaciones por fuera de la casa luego colocarle una placa de aislamiento y luego acabar con la fachada eso te dejaba pues la madera vista al interior y sin ninguna necesidad ni térmica ni constructiva de cubrirla además bueno supuso un ahorro considerable y lo mejor de todo es que digamos que manifestó o sea digamos que cualificó esos espacios que eran unos espacios muy neutros los cualificó a través de su propia naturaleza estructural ¿no? entonces bueno todos los espacios exteriores pertenecen como a las cajas también ¿no? son como recortes o sustracciones que se le hacen a las propias cajas los huecos que fue una cuestión compleja ¿no? decidir cómo se agujereaban estas cajas al final se ordenaron como siguiendo una regla muy sencilla pues huecos altos que estaban como al nivel de un peto huecos bajos que tenían como objeto digamos como enfocar espacios más cercanos dentro del dentro del espacio exterior y puertas ¿no? que hay muchas no quiero extender bueno aquí varias imágenes del interior con este suelo continuo pero que sin embargo digamos que si miras como hacia el suelo la casa es continua si miras hacia el techo la casa manifiesta su planta de una forma muy clara pero quiero pasar sobre todo como a las imágenes de la obra bueno este es un un dibujo que hicimos para la revista tectónica me aparecen esto que os estaba contando o sea unas cajas de madera que se llegan que se colocan en el lugar sobre las que se dispone un sistema de instalaciones que va pinchando como en los puntos en los que es necesario que son los estubos naranjas un aislamiento o sea un perdón una estructura de rastreles entre las cuales se coloca un aislamiento y unos acabados que al final fueron un tectalán que es un panel de viruta que soporta luego un enfoscado elástico ¿no? que era necesario debido como a la geometría compleja de la pieza porque se producían muchas fisuras bueno así llegaron los paneles a la obra ¿no? cuando los trajeron de Austria que es donde los fabricaron y empezaron a ensamblarse con un sistema de micropelotes que permitía ser muy poco invasivo como con las raíces de los árboles que era otra cuestión fundamental entonces la casa se eleva mediante un número bastante alto como de micropelotes que se iban disponiendo como con cuidado cerca de los árboles entre las raíces de los árboles o lejos de los árboles cuando era posible y se ensamblaba como este plano ¿no? la planta de la casa quedaba ensamblada a partir de piezas rectangulares o de piezas más o menos poligonales digamos que en el plazo de dos semanas desde que se preparó el terreno como para para ensamblar la casa se llegó a tener la casa construida construida como os decía antes hacia el 89% desde luego a nivel espacial un porcentaje altísimo y esto es una cosa que en el pabellón sucede joder sucede porque es un pabellón porque tampoco hay mucho más que hacer con él pero aquí que sucede de una forma particularmente hermosa en el momento en que todo lo que construye el espacio es la propia estructura de la casa que es además estructura cerramiento isolado ¿no? es decir cuando todavía quedaba casi un año de obra ya se podía recorrer el volumen construido de la casa y teniendo como una percepción muy muy cerca en la realidad de lo que era ese espacio ¿no? de hecho bueno esta imagen que es justo un año antes cuando se terminaba de montar la estructura es una imagen muy parecida a la de la casa terminada ¿no? claro os decía que las dos casas de alguna manera son lo mismo ¿no? porque son lo mismo pues al final la casa OS que veis a la izquierda no sé si tengo una planta bueno la tengo aquí perdonad que vaya para adelante esto es la casa OS y si recordáis el esquema de la casa MO pues es prácticamente lo mismo o sea se podía haber construido digamos que yo no he hecho la prueba pero probablemente con las cajas de la casa MO puedes construir una casa que no es la OS pero es bastante parecida ¿no? y luego solamente tienes que tomar la decisión que no es pequeña de cuál es el sistema estructural con el que lo vas a materializar entonces a nivel como de idea de proyecto verdaderamente las dos casas nacen de la misma cuestión como de de la concepción y la construcción de contenedores sencillos lo más neutros posibles y su disposición en función de las relaciones que tienen que mantener con el exterior y unos con otros y con la determinación de su uso ¿no? construyendo en el caso de la casa OS digamos que incorporando al sistema general de contenedores también los espacios indeterminados y en el caso de la casa MO los espacios indeterminados eran el resultado como de poner juntas o cerca las piezas que si estaban determinadas ¿no? pero salvo ese pequeño detalle el esquema es el mismo luego los contextos ¿no? tan distintos la casa OS se construye como en un acantilado su condición objetual es mucho mayor su relación con el entorno tiene que ser por un lado muy respetuosa pero por otro lado muy rotunda para tener muy delimitada cuál es como su presencia arquitectónica frente a un paisaje tan potente la casa MO en cambio digamos que rinde de alguna forma pleitesía como a esta condición más de campo de relaciones del propio bosque la casa OS se construye con un sistema de estructura metálica todo también en junta seca como la casa MO salvo por el suelo de cemento pulido digamos que en la casa OS hay una operación topográfica más grande para recoger el objeto frente a la operación inversa que es lo que sucede con la casa MO que la operación topográfica es casi nula pero al final la ordenación como de la estructura espacial perdón la estructura espacial del proyecto es muy semejante y nace precisamente de eso de entender cuáles son los usos necesarios darle la dimensión óptima para lo que te están pidiendo colocarlos en la mejor oposición dentro del lugar y en relación unos con otros y disponer luego de unos espacios que tienen un uso más indeterminado que los pone en relación que bueno no tengo mucho la casa ya probablemente ya se ha hablado mucho sobre ella la construcción de estas relaciones complejas en la casa en la casa OS sucede como por adición de elementos más o menos equivalentes y bueno su desplazamiento en estas bandas que construyen estas diagonales que en el fondo son parecidas a las que suceden como cuando las diferentes cajas en la casa MO empiezan como a ser percibidas unas a través de otras lo mismo sucede con la materialidad al final la volumetría rotunda como con la altura una altura muy semejante creo que en el caso de la casa de Santander eran 354 y la casa MO tiene también como un poco menos quizás empecé que son 345 que vienen con estrenos constructivos pero las operaciones son muy semejantes en digamos que la apertura de huecos que en el caso de la casa de Santander son todos huecos de arriba abajo y la continuidad de la fachada y en la casa MO con esta disposición de los huecos siguiendo como una doble regla y también esta continuidad de la fachada que viene de alguna forma sostenida como por esas contraventanas que tiene el mismo color bueno pues esto es todo esta es como la lectura que a nosotros nos gusta hacer de estos cinco proyectos que cubren los últimos años nuestros y el principio del trabajo de la oficina muchas gracias aplausos